Ima Lozano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y antes que nada, para presentar hoy este movimiento que es Stop Ganadería Industrial y un poco también hablar de, bueno, por qué hacemos esto aquí en la Fundación Terra. Pues básicamente esto tiene mucha relación, no solo ya con el respeto a los animales, sino también con el calentamiento global, por todas las emisiones, por todo lo que conlleva este tipo, esta industria de ganadería. Ima, antes que nada, tú vives en Pozuelo, ¿no? Pequeño pueblo de Albacete. Vivo en una pequeña aldea muy cercana a Pozuelo. Es una aldea, bueno, que se quedó deshabitada. Aquí vivían mis abuelos, sus hermanos. Y bueno, pues lo que pasa cuando la gente mayor al final pues se acaba yendo a la ciudad para que lo cuiden los hijos y esto se quedó abandonado. Nosotros decidimos venir, retomar el trabajo en el campo que llevaba haciendo mi abuelo durante décadas y aquí estamos instalados y de aquí no nos mueve nadie, ¿eh? Y haces también trabajo agrario, ¿no? Sí, nosotros somos agricultores. Explícanos un poco la explotación o un poco... Bueno, nosotros tenemos una pequeña explotación, es ecológica, y tenemos, bueno, tenemos almendros, tenemos olivos y luego también tenemos una parte de cereal en la que hacemos rotación de cultivo. El año que sembramos cereal y al siguiente año solemos sembrar una leguminosa. Bueno, tenemos, bueno, llevamos unos años muy malos. La verdad que esto es vocación porque es muy duro mantenerse y vivir sobre todo porque, bueno, pues te salen averías, te salen imprevistos y últimamente pues el clima no ayuda, está todo muy seco y luego pues está también todo muy caro. Los insumos, la semilla y mira que yo como hago la rotación de cultivo casi no suelo abonar con abonos ecológicos. Lo que hago es, bueno, le aporto ese nitrato o el año que veo que no voy a coger cosecha lo trituro en verde y le doy alimento de esa manera a la tierra. Y ya te digo, está siendo una temporada difícil. Esperemos que vaya remontando. Ya hemos hablado últimamente también de todo esto, todos los problemas que hay, evidentemente, con la subida de precios, de los insumos, lo que se necesita en este caso, pero en tu caso es un modelo, como dices, un modelo ecológico. Después hablaremos de esto porque habría que tirar para aquí, pero explícanos cómo entras a formar parte también de este movimiento Stop Ganadería Industrial que crece, nace en 2017, precisamente desde la plataforma Loporzano sin ganadería intensiva, en Huesca, en Aragón, donde, bueno, pues todo el complejo de macrogranjas, de grandes granjas industriales que había en Cataluña, digamos, ya instaladas desde los años 80, empiezan a desplazarse, ¿no? Y empiezan a salir muchos proyectos, uno de ellos en Aragón, sobre todo, uno de ellos en Huesca, por lo tanto se funda esta plataforma, y la idea de fundar una coordinadora estatal, ¿no? Para defender todo este movimiento. Pero en tu caso, cuéntanos cómo entras a formar parte. Sí, parece que el año 2017 es el boom a nivel nacional, porque, como comentabas, bueno, los de Cataluña se extienden para Aragón, pero los murcianos se extienden para Albacete. Y yo me meto en esta coordinadora y empiezo a formar parte y a implicarme bastante porque me toca muy de cerca. Porque, como te decía, nosotros vivimos en una aldea muy cerca de Pozuelo y en el término municipal de Pozuelo, pues, se pone en venta una finca muy grande, de más de mil hectáreas, y la compra se expusa el pozo. ¿Con qué objetivo? Pues, no con el objetivo de seguir explotando de la manera que se venía haciendo y explotarla de manera agrícola, sino que tienen intención, pues, de instalar ahí, bueno, eran 56 naves con 18 balsas de purines y con capacidad para 160.000 cerdos, si no recuerdo mal. Claro, nosotros, pues, nos llega la noticia y lo que se va oyendo en los corrillos, porque, bueno, no tenemos nada escrito, no vemos proyectos, no vemos anuncios en el ayuntamiento para nada, todo eran corrillos, ¿no? Y lo que se venía publicitando era que, fíjate tú, el trabajo que iba a dar a la zona. Y todos están contentos. ¡Ay, qué bien, mi chiquillo no se va a tener que ir fuera a trabajar, va a tener aquí trabajo! ¡Ay, qué bien, esto nos va a dar muchísimo trabajo! Porque van a poner también una fábrica de transformación, ¿no? Y van a hacer aquí también, pues, la carnicería, el embutido y todo. Madre mía, esto va a explotar económicamente y a dinamizar la comarca. Cuando yo recibo una llamada, diez días antes de que termine el periodo de alegaciones de una vecina, que me pone en alerta y me dice, no, no, hemos tenido acceso al proyecto y nos ha costado mucho conseguirlo porque desde el ayuntamiento no nos lo daban fácilmente y de planta transformadora, nada. Aquí lo que tenemos son 18 balsas de purines y una cantidad tremenda de cabezas de animales en una zona que no tiene tradición porcina. Aquí tenemos dos o tres granjitas de las de toda la vida, pero no más de 500 animales. Y luego, sobre todo, lo que te abunda en la zona son los corderos, ¿no? Extensiva de ovejas y de cabras también. A partir de ahí, y para que la gente también lo entienda, digamos que empezáis esta oposición como ha pasado en muchos otros pueblos, ¿no? De España, mucha parte de Castilla-La Mancha. Claro, empezamos a ponernos en contacto unos con otros y vemos que es un problema de muchos pueblos. Y bajo el lema también de ni en tu pueblo ni en el mío, pues nos unimos porque no es la solución de que no lo pongan en mi municipio, lo pongan en el de al lado. Yo, además, mi municipio pertenece a otro municipio, pero estoy más cerca de Pozuelo. Entonces, al final, era yo la que me iba a molestar mucho más que los habitantes del núcleo del municipio de Pozuelo porque estaba proyectado, vamos, yo tenía 44.000 cerdos a 1,2 kilómetros de la puerta de mi casa. Una barbaridad. Y, bueno, pues empezamos a ponernos en contacto unos con otros y a ver que es un problema de muchos porque no estamos solos, porque, claro, yo me veía aquí una familia en una aldea. ¿Quién se va a fijar en la problemática de la que estamos hablando? Aunque, bueno, cada vez la gente está más sensibilizada por el hecho de que nos toca al agua. Y el agua al final no tiene fronteras y el agua la bebemos todos. Y, bueno, pues como te decía, nos vamos organizando y se hace una pequeña plataforma regional en Castilla-La Mancha. Entramos en contacto también con los de Loportano y, bueno, celebramos nuestro primer encuentro nacional y nos lanzamos a la piscina creando una coordinadora nacional. Porque, bueno, pues como te decía, es una problemática a nivel estatal. Y hay compañeros de Galicia, tenemos gente, como decías, de Aragón, de Castilla y León, Soria, Zamora, Valencia y luego, pues de Murcia, Valencia y también de la zona andalucía, sobre todo Almería, Granada y ahora también parece que está el boom en Málaga. Y, bueno, pues, final. Son ahora mismo, y se puede consultar en vuestra página web, www.stopganaderyindustrial.org Ahí encontráis todos los colectivos, son más de 86 movimientos, plataformas, vecinales, pequeñas plataformas y después también ayudadas por ocho organizaciones internacionales, internacionales o estatales. Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Food and Water Action Europe, Justicia Alimentaria, ADA, Observatorio de Bienestar Animal, Unión y la Unión Vegetariana Española. También algunos que se han incorporado recientemente también a esta coordinadora estatal. El fin de todo esto, Inma, no se trata de un movimiento ni animalista propiamente, ni ecologista propiamente, sino que es básicamente una unión precisamente contra esto, contra todo este modelo industrial, ¿no? Es el objetivo principal. Exacto, nosotros somos vecinos, ya te digo, yo soy agricultora, no me estoy tirando piedras en mi propio tejado, mi cereal, el producto que yo cultivo, al final va para destino animal en su mayoría. No estamos en contra de lo que son las granjas, pero sí de este modelo industrial, que al final está comiéndose al pequeño ganadero de toda la vida. Estamos viendo cómo cada vez hay menos granjas, por llamarlas granjas, pero al final son explotaciones industriales en España, pero más cabezas de animales. ¿Cómo es esto posible? Pues porque se están comiendo unas a otras y cada vez las grandes empresas son las que están acaparando estas pequeñas explotaciones de toda la vida. Con un modelo y un sistema de producción muy devastador, tanto para el medio ambiente como para las personas que vivimos cerca. Y nosotros nos quejamos sobre todo por el mal uso que se hace de los pudines. Primero porque generan demasiados para poder gestionarlos de manera correcta, para que no sean dañinos para el medio y para nuestra salud, para la salud pública. Y después porque no hay modelo ni método para tratarlo de manera correcta, que no les cueste el dinero. Y como al final les cuesta el dinero, pues las cosas se hacen mal. Y se hacen mal también porque no hay control desde la administración. Porque los proyectos, hay un apartado específico para este plan de gestión de pudines que deben de tener todos los proyectos y todas estas explotaciones. Pero estamos viendo que no se cumple ese plan. Que figuran ahí una serie de parcelas donde dicen que van a echar los pudines en manera de abono, pero después vemos que no tienen esos contratos en esas parcelas, que los tienen en otras, y claro, si eso nos damos cuenta nosotros que somos ciudadanos de a pie solamente clicando con el ordenador en el zigzag, contrastando solamente datos, ¿por qué desde la administración, por qué ese técnico que está ahí, que se supone que su trabajo es contrastar esa información y verificarla, no se da cuenta de esos errores, no sé si intencionados o no, que tienen estos proyectos? Y estamos viendo que hay parcelas cerca de pozos de abastecimiento de agua potable autorizadas para tirar pudines, que no se sabe qué dosis, ni cuándo, ni cómo, que al final yo creo que también a la propia empresa le sale caro el gasoil si se tiene que ir lejos a esparcir esos pudines con el tractor, y al final pues anegan las parcelas colindantes sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de remordimiento, y bueno, hemos visto, tenemos constancia de que aquellas explotaciones o aquellas empresas a las que han cazado, tirando esos pudines, por ejemplo, en cauces de ríos secos, en Ramblas, se les condena con 601 euros, entonces pues mira, les sale más barato que llenar un depósito de mil litros de gasol, al final es la estrategia que van siguiendo, pero claro, la consecuencia la estamos pagando los ciudadanos de a pie, nosotros en nuestro municipio tenemos ya el agua contaminada por nitratos, por altos niveles de nitratos, y es un problema muy preocupante a nivel nacional. Ha sacado todos, prácticamente todos los problemas que conlleva este tipo de ganadería, ahora si quieres definimos más un poco en detalle cada uno, purines, ¿qué son los purines? Pues básicamente la mezcla del estiércol, de los orines y también del agua que se emplea para lavar estas instalaciones, por lo tanto desechos de animales que contienen nitrógeno, este nitrógeno después se filtra si se emplea mal, como dices, si se esparce mal, si se esparce en grandes cantidades, se filtra en el subsuelo y por lo tanto origina este problema de contaminación por nitratos que es gravísima, después la definimos también, aparte el confinamiento, la concentración de animales. Bueno, a todo esto, datos generales, en España a hoy en día tenemos de porcino unas 86.000 instalaciones, de vacas unas 130.000 y avícolas unas 5.000. ¿Qué pasa? Que lo que son granjas pequeñitas, las de toda la vida, granjas familiares, han ido disminuyendo hasta un 24% en los últimos años, estas pequeñas granjas que tienen a los animales, pues probablemente mucho más bien tratados, hasta en libertad y con unas condiciones mucho más buenas. Las grandes instalaciones, estas grandes macro instalaciones como la que hacías tu referencia, por ejemplo, la que querían poner en Pozuelo, ciento y pico mil cerdos, ¿no?, concentrados de allí, han aumentado últimamente un 6%. Exacto. El panorama es devastador, más que nada por todas las consecuencias que conlleva, ¿no? Pero aún, ¿tú crees, Inma, que con estos siete años de stop ganadería industrial de existencia, la gente empieza a diferenciar lo que es ganadería extensiva y ganadería industrial o no? Yo creo que cada vez más. Y la gente, como consumidora, quiere saber qué está comiendo. Quiere saber si esa carne que come es de producción extensiva, industrial, o es una producción, ya no te digo ecológica, pero sí en la que el animal sale a pastar. Tiene un corral donde salir, donde pasear, donde estar en libertad. Si esa explotación es, en la medida de lo posible, autónoma. Quiero decir que tiene su propio abastecimiento de cereal. No que ese cereal viene desde América, esa soja, ese pienso, para hacer el pienso. Yo creo que cada vez la gente se va dando más cuenta. Igual que sucedió con los huevos, por ejemplo, que sí que hubo un movimiento fuerte y ahora podemos ir al supermercado y encontrar huevos, ¿no? Los huevos de gallina, vamos, industrializada, ¿no? Por así decirlo, ¿no? La ponedora. Pero también tenemos el de la campera, eliminando la jaula, la que pasa en suelo y el ecológico, ¿no? Y todo eso diferenciado por un numerito, ¿no? Que el consumidor conoce y también por el letrero. Yo creo que cada vez el consumidor se va dando cuenta y reclama un producto de calidad. Y nos damos cuenta, si es que vemos a las mujeres de toda la vida que han estado haciendo matanza y que conocen el producto, que ahora compran en el supermercado y dicen, he hecho el filete en la sartén y es todo agua. Es todo agua. Pues estamos viendo que al final es un producto barato, pero un producto que al final no solo daña al medio ambiente con el sistema de producción que tiene, sino que no es un producto de calidad suprema, como si dijésemos. Y, bueno, sobre todo, además, yo quería hacer hincapié en que la mayoría de toda esta producción es para exportar. España este año ha superado los límites como exportador de carne de porcino. Entonces exporta la carne a otros países, pero aquí nos quedamos la mierda y aquí, además, mermamos nuestros acuíferos para dar de beber a esos animales. Entonces, ¿cuál es el beneficio del ciudadano de a pie? Que al final es el que paga esas consecuencias. Precisamente, y para acabar, yo voy poniendo los datos, los voy metiendo ahí. España es el principal productor de porcino de Europa, 22%. Es el tercer productor de porcino del mundo, detrás de Estados Unidos y de China. Es decir, per cápita, por persona, por el total de habitantes, digamos que seríamos los líderes en este cómput global. Aparte, como decías, las exportaciones este año han aumentado la facturación de exportación en un 9%, datos recientes que se acaban de publicar. España exporta un 60% de todo producto cárnico, más o menos, un 60% de todo lo que se produce. Lo digo porque normalmente estas empresas, estas grandes cárnicas que se instalan en los pequeños pueblos, porque buscan eso precisamente, que no haya mucha población, que no haya mucha defensa posible, argumentan que, bueno, evidentemente los puestos de trabajo, es un primer argumento, pero después que es seguridad alimentaria, es decir, que están produciendo para alimentar a la población. Así que nada de eso, con datos fáciles, se puede... Se agarragan a la soberanía alimentaria y para nada. España es soberana 100%, si de verdad nuestros cerdos, en este caso, pues son para nosotros. Pero como no son para nosotros, estamos produciendo en demasía y además exportando también, importando también piensos para alimentar estos cerdos de fuera. O sea, es que es la culebra que se muerde la cola y, bueno, aquí parece que lo que manda es don dinero. Aquí se están forrando unos a costa de la salud de otros. Para que también todo el mundo pueda tenerlo un poco en perspectiva, este modelo empieza con la Revolución Verde, después de la Segunda Guerra Mundial, pues a nivel mundial, ¿no? Se auspicia este modelo más mecanizado, tanto de agricultura como de ganadería. A partir de ahí, pues digamos que crece esta productividad de alimentos, pero con el uso de fertilizantes, de pesticidas, en el caso de los animales, pues en este confinamiento, en estas granjas industriales, que sobre todo proliferan mucho en los Estados Unidos, con los famosos broiler, que son los pollos para producción masiva, no concentración de animales. Y, bueno, todo esto acaba también en Europa. Y en España la puerta de entrada es Cataluña. En los años 80, básicamente por un convenio, porque la producción de Países Bajos, en este caso, y de Alemania, se cede en parte para que aquí se críen a los cerdos, en este caso, se contamine y lo que después, digamos que el dinero se lo vuelva para allá otra vez, ¿no? Ha pasado todo este tiempo y sobre todo en estos últimos años es cuando se expande. En Castilla-La Mancha, ahora mismo, digamos que están creciendo mucho las explotaciones. En territorios como Cataluña o Aragón, como ya hay saturación, sigue creciendo, pero no crece tanto, ¿no? Pero en Castilla-La Mancha sí. Las medidas del gobierno o de la Junta de Castilla-La Mancha en este sentido son prácticamente nulas, aunque hay una moratoria que, si quieres, nos puedes explicar en qué consiste exactamente. Bueno, una moratoria a trampa que termina prácticamente ya y que al final lo que ha hecho ha sido desmembrar los proyectos y hacerlos más pequeños para que tengan cabida. Se siguen aprobando proyectos y lo único que hemos conseguido es que la distancia mínima de una explotación con un núcleo de población sea de dos kilómetros. Antes era de uno, hemos conseguido que llegue a dos. Y bueno, gracias a eso, por ejemplo, la explotación que querían poner aquí cerca de mi casa, que era de nueve núcleos, tres de ellos se caen porque superaban, no llegaban a los dos kilómetros que ahora exige el gobierno. Pero bueno, estamos viendo que hay una permisividad absoluta, estamos viendo cómo la Administración no controla, cómo somos nosotros los vecinos los que estamos denunciando con vídeos de esos vertidos que están haciendo de manera clandestina y bueno, también con una medición que vamos haciendo regularmente de los nitratos que tiene el agua que bebemos y también el agua de los potos y de las fuentes, de los manantiales de nuestras zonas. Para bueno, controlar y ver si se aumentan, si se establecen de manera permanente o si bajan. Y también buscar la causa, ¿no? ¿A qué se debe esa subida? Esto Ganadería Industrial ha pedido, entre muchas otras peticiones, pide una moratoria a la ganadería industrial, pero una moratoria, digamos, para analizar bien exactamente qué tenemos y qué se puede aplicar, ¿no? Hay dos moratorias ahora mismo, o semi-moratorias, digámoslo así. En Cataluña, desde el 2019, prorrogada, hasta 2024, y en Castilla-La Mancha, 2022-2024. Ambas simplemente lo que prohíben, digamos, es ampliación o instalación de nuevas granjas de más de 2.000 cerdos en determinadas zonas. En el caso de Cataluña solo son 66 municipios. En el caso de Castilla-La Mancha, tampoco sería lo que pide esto Ganadería Industrial, ¿no? Claro, nosotros lo que queremos es una evaluación estratégica, que se valore cuántos cerdos o cabezas de animales caben por territorio, pero teniendo en cuenta el parámetro de los purines que generan, ¿no? Cuántos purines generan y cuántas hectáreas tienen para gestionar bien esos purines y también el consumo de agua. Lo que no puede ser es que estén creciendo como setas. Y claro, estamos viendo que lo que antes no era un problema para ellos, y las veces que nos hemos reunido con los gobiernos autonómicos, que por cierto, tengo que decir que muchos ayuntamientos están con nosotros e intentan blindarse. O sea, los ayuntamientos, los municipios, los alcaldes de a pie, ¿no? Los que están cercanos al ciudadano, intentan blindarse porque ven que esto es mierda. O sea, perdonadme la expresión, mierda para su pueblo. Y al final esto no fija población. Pero desde arriba, desde los despachitos, sí que se les está dando entrada. Y nosotros lo que reclamamos es eso, que se evalúe estratégicamente este número de cabezas y estas explotaciones. Porque de momento no se está haciendo. Principales empresas, principales que rigen, al menos en España, que manejan este cotarro. Grupo Jorge, fundado en 1984. Más de, bueno, ya no lo cuento, 1.350 millones de euros de facturación anual. El Grupo Fuertes, forma parte del Pozo, en Murcia, básicamente. Formado en el 54 también. Valcumpanj, en Lleida, la que más factura, desde el 56. 3.010 millones de euros de facturación anual. El área de Guisona, también en Cataluña, desde 1959. O, la que tenéis más cerca vosotros, Incarlobsa, en Tarancón, en Cuenca, desde 1978, con una facturación anual de más de 1.000 millones de euros. Estas facturaciones van subiendo. Y la Junta de Castilla-La Mancha, en este caso, digamos que da hasta subvenciones a este tipo de empresas. Sí, sí, si te incorporas como joven agricultor o ganadero con una explotación que al final es una integrada, tú lo único que haces es poner la nave porque los cerdos no son tuyos, no eres un ganadero. O sea, los cerdos te los ponen, tú los engordas y luego se los llevan. Y sí, te das subvenciones. Y lo que iba a decir antes que no he terminado de decirlo es que ahora hay un gran problema que tenemos, bueno, en Castilla-La Mancha y en el resto de España es que junto a estas explotaciones de ganadería industrial, lo que antes decían que no era un problema, estos purines que, bueno, que están contaminando el agua y así lo vemos, ahora resulta que sí es un problema y nos están trayendo la solución. ¿La solución qué son? Poner plantas de biogas al lado de una explotación de ganadería industrial. Claro, esto suena muy bien porque está dentro como de una economía circular, una economía verde, que yo me lo guiso, yo me lo como, para que lo entienda la gente, ¿no? O sea, esos purines se utilizarían para generar la energía que necesita esa explotación. Pero, ¿qué pasa? Que al final eso no es rentable al 100% y se busca pues que esas plantas de biogas al final lo que hacen es recibir más productos de fuera, productos químicos, productos de industria papelera, de industria textil, de no solo restos ortofrutícolas, que sería lo más sostenible. Al final reciben, como está pasando en la explotación de balsa de hebes, reciben toneladas inmensas de residuos para generar ese gas, creando también muchos problemas para la gente de la zona y otro subproducto, como ellos lo llaman, que es el digestato, que también ahora dicen que abona, que abona los campos y nos lo están tirando entre los almendros y eso es una pasta negruzca, tipo un chapapote, para el que se acuerde del chapapote, que no hay tierra que lo absorba y bueno, pues por más que labran y labran e intentan ocultarlo, esa tierra se ve negra, vamos, eso no, y bueno, y no te digo lo que huele, las moscas y los problemas que está creando para la calidad de vida y el bienestar de vida de los pueblos. Vosotros lo constatáis a diario, estos proyectos de Villagas hay 13 de momento relacionados con la agricultura funcionando, pero hay 200 en proyecto porque esto forma parte de un plan estatal y de un plan europeo para aumentar la capacidad de producción de energía a través del biogas tanto en España como en Europa, ¿no? Básicamente es digestión de las bacterias de este purín y se transforma por un lado en biometano o biogas y por el otro lado en este digestato que decías tú, pero claro, aquí también hay contaminantes, hay emisiones y hay este tráfico porque se dice que es una energía limpia, pero también hay gasto y hay transporte, por lo tanto hay CO2 que se emite a la atmósfera y aparte reactiva digamos un poco todo el negocio de la ganadería industrial, ¿no? Aguas contaminadas, tenemos más del 23% de acuíferos en España contaminados por nitratos que se sepa a nivel oficial y esto es lo que hacías tu referencia antes, problema de los nitratos. Cuando se plantea este tema a la administración, por ejemplo, a nivel local o a nivel de la Junta de Castilla-La Mancha, lo digo para ir más a tu territorio, ¿qué se hace con este tema? Porque tampoco está bien tratado o tampoco hay soluciones. Pues bueno, nosotros vamos avisando a los ayuntamientos y bueno, ahí te encuentras de todo. Ayuntamientos que te dicen de, va, toda la vida hemos vivido el agua así y no nos ha pasado nada y otros que sí que ponen remedio y bueno, son los primeros sorprendidos porque pensaban que los controles con la depuradora estaban bien pero corroboramos que no e intentan poner medidas y hacen también algunas normativas para evitar los vertidos de purines o el uso de abonos químicos cerca de los focos de captación del agua del municipio. Y bueno, desde la administración autonómica pues estamos viendo que hay una dejadez de funciones tremenda, ya te digo. Y yo creo que todo se solucionaría con control, con control de la administración para evitar esta picaresca que al final pagamos los ciudadanos de a pie. Es un modelo, como decimos, que no es sostenible en ninguna parte. También se contamina el aire a través del amoníaco, a través de amonio que se crea, a través de todos estos gases también de efecto invernadero, óxido nitroso, CO2, metano, que son principales gases. Se calcula que la ganadería industrial a nivel mundial contribuye al 14%, 14% de calentamiento global. Estos son cálculos globales, pero habría que afinar más, evidentemente, porque no sabemos aún toda la verdad sobre todo este tema. Ima, la alternativa más fácil y la que se promueve también desde Stop Ganadería Industrial es ir al extensivo, ¿no? Sí, la tendencia y lo que nosotros apoyamos, porque para nada estamos en contra de la ganadería, nosotros muchos somos agricultores, ganaderos, como te decía, es que desde las administraciones se prime mucho más la ganadería extensiva, que sí que tiene lazos con el territorio, sí que vive donde trabaja, sí que tiene que estar pendiente del animal, que lo saca pastorear, que tiene su explotación, que está ligada al territorio y a la tradición de nuestros municipios, pero estos modelos industriales, pues nosotros lo que decimos es que si quieren que sigan para adelante, pues que se lo lleven a un polígono industrial, porque a fin de cuentas el cerdo, el animal, nunca va a pisar el campo, entonces, pues bueno, si siempre va a estar metido en la nave, ¿por qué no lo traen a nosotros en la zona rural? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros ese pato que lo dejen en un polígono industrial al lado de la ciudad? A ver quién lo aguanta, a ver si ahí se levanta o no se levanta la gente protestando por todas las inconvenientes de salud que provocan. Totalmente, pues mira, hacemos este llamamiento a ver si los polígonos de ciudad también acogen a este tipo de instalaciones a partir de ahora y así se ve de más cerca lo que conlleva tanto a nivel ambiental como también a nivel de los pobres animales que hay que decirlo, también que viven hacinados y viven en unas condiciones que aunque estén regoladas son irrisorias, son peores que celdas oscuras en cualquier cárcel que nos podamos imaginar nosotros, así que bueno, un poco de cuidado con esto. Y ya para acabar, con estos años, esto de ganadería industrial, hace un año un ministro, cosa que no es normal, Alberto Garzón, de consumo, se puso, digamos, de este lado, también defendiendo lo que es el modelo más extensivo y diciendo que la ganadería industrial propiamente no es sostenible. Por lo tanto, sí que hay logros. Poco a poco, ¿no? Sí, sí que hay logros. Hay logros y gracias a esas declaraciones pues bueno, se empezó a hablar del tema, se empezó a saber lo que es una macrogranja que parece que según algunos no existe, pero sí que existe y te lo digo yo como, vamos, como portavoz de la coordinadora de tantos vecinos que lo vienen sufriendo y nos vino bien que ese ministro lanzase la pelota para que se hablase del tema, pero como te digo los que sí que están moviendo ficha son los alcaldes de los pequeños municipios, los que de verdad están viendo en el pueblo de al lado cómo se está contaminando su agua, cómo está perdiendo población y dicen yo en mi municipio no quiero eso, voy a blindar mi municipio con las herramientas legales que tenga ese ayuntamiento para evitar que alternativas de esta producción industrial se instalen en su municipio porque es que merma todo, merma y imposibilita que cualquier otra alternativa económica se quiera instalar en el pueblo, ya no te digo solo de turismo, si el agua está contaminada ya no se puede, una empresa de alimentación ya no puede instalarse en ese municipio, si huele mal, si no puedes abrir el agua del grifo, si no puedes abrir la ventana, ¿quién va a querer vivir en ese municipio? Si estás poniendo en riesgo la salud de tus hijos, al final la gente se va y eso es lo que no quiere un alcalde y esos son los que sí que están moviendo ficha y se están posicionando para descender a su municipio frente a estas amenazas. Más de 700 pueblos también con agua contaminada o al menos con valores de nitratos muy elevados en diferentes municipios, cosa que va creciendo alrededor de... Por lo tanto, también hay que tener en cuenta esto. Ponemos en valor sobre todo todos estos movimientos, todos los pequeños alcaldes, todos los pequeños municipios, toda la gente que está luchando, todas las plataformas, lo que haces tú, Inma, y ya no sé ya para acabar de concluir qué más puede hacer, por ejemplo, una persona que esté escuchando esta entrevista para colaborar o para intentar pues también ayudar en este gran problema ambiental y también de salud pública. Bueno, pues yo creo que el consumidor es el que al final va a tener la llave a este problema y yo creo que lo que tenemos que buscar es un producto cárnico que sepamos de dónde viene y cómo ha sido producido buscando por un lado el bienestar animal y por otro lado la huella que deja tanto en el entorno como en la salud de las personas. Pues Inma, un placer y no dejes los olivos sobre todo a ver si bajan los precios de los insumos y os dejan vivir un poco en paz, esperemos que sí. Desde Pozuelo, Inma Lozano, portavoz de la plataforma de Stop Ganadería Industrial, hemos presentado un poquito toda la tarea que hacéis que es encomiable y es muy necesaria más que nunca. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo.